Hola gente bienvenido a otro video de Minecraft, aquí esta Future Ninja y vamos a hacer un nuevo survival, una nueva serie que yo voy a sobrevivir, pero va a ser en Hardcore, ok, Structure Sheet, Fold, eh, no se si este, ok, vamos a empezar, vamos a ir ahora, ok, como quiera, ok, so, vamos a empezar aquí, con, cojendo madera, que raro si la madera no hubiese existido en Minecraft, nada se pudiera haber hecho, nada, los pickaxe, las espadas, todos los materiales de tools y eso, no estuvieran hecho, no pudiéramos hacerlo, ok, so, vamos a seguir aquí cogiendo madera, muy bien, que, eh, eh, yo tengo, no se porque tengo, ah, espérate, ok, no se porque yo tengo la manía de, 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 espérate, ok, tengo la manía de hacer, de cortar el poli de arriba hacia abajo, ok, si yo tengo los materiales aquí, ah, espérate, tengo una pala, para coger tierra, pues si cae noche de rápido, pues yo no se la hora de esto, ok, ok, vamos a empezar, ok, ahora, estoy cogiendo tierra, pues si, pues, este, dime ganme si esta música, la que está aquí, le gusta como background, porque pienso ponerla en todos los videos, así que esté como jugando Minecraft, mayormente Minecraft, este juego nada más, pienso poner esta, esta música, pues es que, me encanta, no se porque, pero me gusta, ok, yo, ok, 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 voy a, vamos a ver si empezamos a, 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 a meternos en la tierra, hacia abajo, oh, espérate, no, no, tened, otro árbol, se me olvidó, tiene un árbol allá, lo dejé como si nada, espérate, oh, eh, este es el árbol mío, ok, con esto se puede hacer un stack, ok, con esto se puede hacer un stack, aqui, bueno si no ah fuck ta bien, a ver ups vamos a buscar el, ah mira ya 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 este piedra no voy a coger 3, me faltan 3 mas si, muy bien tengo espera, que es lo que me falta, si ya voy, si esta la o esta el lado este juego mas raro, parece que me encanta ¿Qué? 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 Mira, Sugar Kings Esto es lo que necesito Es que es importante Vamos a seguir ¡Ay no! ¡Ay! No puedo correr Esto me da comida ¡Ay diablo! Tanto este tipo comen Ahí es la que viene hardcore Ok Estamos aquí Tengo cas... ¿Qué tienes que hacer? ¡Ah! Verdad Me olvido Ahora Allá arriba Parece que coge tierra Una pegadita Ok Una, dos Ay Esto es bueno porque Como me da speed Experience Puntos de experiencia Pues puedo hacer más Puedo tener más cosas encantadas Encantada Enchanted Ok Tengo bastante ¿Cuánto te dan por...? Déjame chequear cuánto te dan por... Por... Si hay muchos ahí ¡Wow! Hay un montón Pues... Pienso... En estos días... Hacer... Hacer más seria así survival pero con amigos Si a ustedes les gusta Pueden dejarlo en los comentarios Y... Si Ah ok Esta va a ser la primera noche Tenemos que durar hasta aquí hasta la primera noche Oye Necesito comida Necesito comida Necesito comida Déjame verlo aquí ¡Oh! Hmm... Me tomo... Pecax... Pero si ya tengo... ¡Ay! No me... 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 Tengo ya este ¿Qué le falta? Ah... El juego Ok... ¿Qué más? Ah... La espada Muy bien Que vamos a jugar esta serie de survival hasta que terminemos todo Eh... ¿Qué más me falta? Eh... Ah... Verla Cuérdate Ok... Tengo esto... No... Esto es más importante... Ahora... Oh... Eh... Si... Ahora tengo que buscar comida y hacerme una casa... Porque yo... Tengo... Que quedarme ahí por la noche porque si no voy a morir... No... 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 Ok... Tengo uno... Tengo comida... Falta buscar más comida... ¿Qué? Oh... Escuchame... 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 Estoy escuchando... Para acá... ¡Maldito! Estoy buscando un sitio para... Para verla... Si yo no... Si cuando muero aquí no puedo... Volverla a vivir Oh... Aaaaa... Muy bien... por si acaso yo soy una porquería en esto juego y si cositas mierda no se ni como solo como hay que hacer mayormente no se hacer casi nada lo básico porque los amigos míos son unos profesionales creo para mí porque es un tiro yo soy una tremenda mierda aquí vamos a coger más y bueno ok oh oh shit ahhh no me a morir No sé si me hubiese llegado ahí perdido ¡Ay! Necesito comer Diablo, estoy vivo ¿Cuántas veces él come aquí? He comido dos veces ¿El sol? ¿Dónde está el sol? ¿Falta mucho? Creo Creo que falta mucho Porque eso Yo no soy tan bueno en ping-pig Digamos Y voy a ver si Si practico un montón Para hacer videos de eso Para que veas lo mierda que soy Y si mato a alguien es por suerte o porque Él tuvo lag o él empezó a laggear o algo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Falta night? Nunca he visto esto Esto no puede ser sin nada Wtf ¿Esto hay que cocinarlo algo? Yo no entiendo Ok Vamos a... Ah, aquí está Ah, ok Más árboles, más árboles Necesito madera para la casa Ok 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 Muy bien Coge más Pe... Yo Yo... Oh, ok Se me olvidó lo que iba a decir Porque cuando encontré esos pe... No 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 Gracias por ver el video.